Para quienes ahora son luz en el camino de sus hijos, para esa voz con acento de ternura que canta y que un hijo escucha antes de nacer, dedicado a nuestras madres que partieron. Madre, gracias por ser madre, por tu fe y tu bondad, gracias por ser mi consuelo, mi esperanza y mi verdad, gracias por ser mi consuelo, mi esperanza y mi verdad. Madre, sé que sufres mucho por tus hijos que se van, presiente tu alma buena que tal vez volverán, presiente tu alma buena que tal vez volverán. Madre, madrecita mía, madre, madrecita santa. Hoy regreso junto a ti para calmar todas tus penas, hoy regreso junto a ti para calmar todas tus penas. Madre, madrecita mía, madre, madrecita santa. Tus caminos sembraré de rosas rojas y alelíes. Tus caminos sembraré de rosas rojas y alelíes. Mujer, que cargando vas a un niño, y recordando de nombre su cariño, Llevas en brazos al fruto que Dios te bendijo, y aunque quiera el mundo, ese niño es tu hijo. Mujer, que caminas por la calle, siempre sola, pensativa y cabizbaja. Tu hijo no tiene la culpa, dale tu apellido, porque el hombre que amaste una vez, la rezo y uno quiso. Madre soltera que vas en la vida luchando, tienes las manos marchitas y el alma llorando. Camina a tu hijo a tu pecho y háblale dulcemente, y camina erguida y en paz, y levanta la frente. Mujer, que de Dios recibiste el don de ser madre, hazle un hombre de bien y del mal que se aparte. Solo con tu amor, tu calor y todo tu cariño, la vida sin padre o con él, me dará lo mismo. Solo con tu amor, tu calor y todo tu cariño, la vida sin padre o con él, me dará lo mismo. Música 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 Porque te quiero tanto, si no vives conmigo, porque te extraño tanto, si sé que no eres mía, porque pienso en ti siempre, si no cuentas conmigo, en tus planes del futuro, no debo amarte tanto. Música Te encontré en mi camino, cuando el día atardecía, y me entregué en tus brazos, como jamás lo hacía, nunca podré olvidarte, aunque me arranque la vida, y aunque no me lo creas, eres todo en mi vida. Música Porque, porque, te metiste en mi vida, y convertirte toda, toda, en el aire que respiro. Música Porque, porque, en mis noches te siento, pues tu sueño es tan dulce, en los brazos de tu amado. Música 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 Porque te quiero tanto, si no vives conmigo, porque te extraño tanto, si sé que no eres mía, porque te quiero tanto, si no vives conmigo, porque te extraño tanto, si sé que no eres mía. Música 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 Tantas veces que rogué, tantas veces supliqué, por tu cariño. Música 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 A ti mi alma es prisionero Siempre esperando cuando tú vengas Y demostrarte cuánto te quiero Música Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las lágrimas nublaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tus caricias y besos dejan mentiras Hoy te vi y me puse a llorar Pues con tu engaño se terminó mi vida Dicen que para el amor no entregues todo Quien se enamora al final llorar Yo te di mi corazón toda mi vida Este del precio de mi cariño Lágrimas de hombre que llora como un niño Lágrimas de hombre que llora como un niño Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las lágrimas nublaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tus caricias y besos de otro cariño Que tus caricias y besos eran mentiras Dicen que los caricias y besos de otro cariño Dicen que para el amor no entregues todo Todos guardaremos historias y momentos de tristeza, amor y valentía de una madre Madre quien estuvo, está y estará para darnos la confianza de seguir adelante Mamá Toda tu vida nos apoyaste para seguir nuestro sueño Y nunca te rendiste Gracias mamá Feliz día Feliz día Feliz día